Luego, con gesto dolorido, cachó a Michael, para asegurarse de que iba desarmado. Michael vio una ligera sonrisa en los labios del conductor. El automóvil se dirigió hacia el oeste, y aparentemente no hizo maniobra alguna para despistar a posibles perseguidores. Se adentraron en la carretera del Wetsite, donde la circulación era bastante lenta. Y seguidamente, ante la inquietud de Michael, el coche penetró en el puente de George Washington. Iba a tomar la carretera de Nueva Jersey. El informador de Sony, quienquiera que fuese intencionadamente o de buena fe, se había equivocado. Pero, la conferencia no iba a celebrarse en el Bronx. El automóvil atraviesa el puente. La ciudad iba quedando atrás. El rostro de Michael seguía impasible. ¿Tenían intención de liquidarle? ¿O se trataba de un cambio de última hora? Del astuto sollozo podía esperarse todo. De pronto, cuando ya casi habían terminado de cruzar el largo puente, el conductor dio un violento giro al volante. El pesado vehículo dio un salto en el aire. Al chocar contra la barrera divisora de las dos partes de la calzada del puente. Y enfiló nuevamente en dirección a New York. A toda velocidad, McCluskey y Sollozo vieron la cabeza para averiguar si alguien hacía la misma maniobra. Poco después, Michael comprobó que circulaban en dirección al Est Bronx. Pasaron por diversas y anchas calles. Ningún coche iba detrás de ellos. Eran casi las nueve. Habían querido asegurarse de que nadie les seguía. Sollozo encendió un cigarrillo después de ofrecer el paquete a McCluskey y a Michael. Que rehusaron. Buen trabajo. Felicito al conductor. Lo tendré en cuenta. Diez minutos más tarde, el coche paró frente a un restaurante. Estaban en una zona habitada exclusivamente por italianos. La calle estaba desierta y en el interior del local había muy poca gente. Cosa normal, ya que era muy tarde para cenar. Michael temió que el conductor entrara con ellos, pero no fue así. Se quedó fuera. El negociador no había hablado del conductor. Y técnicamente, pues, Sollozo había faltado a lo convenido. Pero Michael decidió no mencionarlo. Pues, supuso que ellos pensarían que tendría miedo de hacerlo. Miedo de arruinar las probabilidades de éxito de la entrevista. Los tres se sentaron en la única mesa redonda, pues Sollozo había rehusado hacerlo en un reservado. En aquel momento había solo otras dos personas en el restaurante. Michael se preguntó si serían hombres de Sollozo. En realidad no importaba. Todo habría terminado antes de que tuvieran tiempo de intervenir. ¿Es buena la comida italiana que sirven aquí? Preguntó Makluski, con sincero interés. Pruebe la ternera. Contesto Sollozo. Es la mejor de New York. Lo aseguro. El solitario camarero les había servido una botella de vino. Llenó tres vasos. Makluski no bebió. Me parece que soy el único irlandés que no empina el codo. Comentó. He visto a demasiada gente en dificultades por culpa del alcohol. Voy a hablar en italiano con Mike. Dijo Sollozo en tono conciliador. Dirigiéndose al capitán. No es que desconfíe de usted, sino que... Me es difícil encontrar las palabras precisas en inglés. Y como comprenderá, me interesa sobremanera convencer a Mike de que mis intenciones son buenas. De que quiero lo mejor para los dos. No se ofenda. Se lo ruego. Le repito que no se trata de desconfianza. El capitán Makluski sonrió con ironía. Lo entiendo. Dijo. Lo entiendo perfectamente. Usted es a lo suyo. Yo voy a concentrarme en la ternera y los espaguetis. Sollozo empezó a hablar rápidamente en siciliano. Debe usted comprender que lo que sucedió entre su padre y yo fue solo una cuestión de negocios. Siento un gran respeto por don Corleone. Y me gustaría tener la oportunidad de trabajar a su servicio. Pero debe usted hacerse cargo de que su padre es un buen hombre anticuado que se ha estancado. Mi negocio es el mejor. En él hay muchos millones para todos. Sin embargo, su padre no quiere saber nada del asunto. Sus escrúpulos carecen de base. En realidad lo que pretende es imponer su voluntad sobre la mía. Sí, sí, ya sé. Que él me dice, adelante. Es su negocio. Pero en realidad lo que hace es amenazarme. Dice que no quiere que yo me dedique a mi negocio. Yo le respeto mucho, pero no puedo consentir que me dicte lo que debo hacer. Así pues, al final sucedió lo inevitable. Permítame decirle que he contado con el apoyo silencioso, pero apoyo de todas las familias de New York. Si su padre estuviera bien, quizás la familia Corleone podría con todos. Pero su hijo mayor, Santino, no tiene talla suficiente. Le ruego que no vea mis palabras insolencia alguna. Además, el consigliere irlandés, Hagen, tampoco es como Jenko. En consecuencia, propongo la paz un trato. Demos por terminadas las hostilidades cuando su padre se haya recuperado que sea él quien lleve las negociaciones en lo que a la familia Corleone se refiere. La familia Tataglia está dispuesta a seguir mi consejo y a olvidarlo de su hijo Bruno. Tendremos paz mientras, puesto que tengo que ganarme la vida, seguiré dedicándome a mi negocio, pero en pequeña escala. No les pido su cooperación, pero si les ruego que no intervengan, estas son mis propuestas. Supongo que está usted autorizado a practicar. Hablando en el dialecto siciliano, Michael dijo, Denme más detalles acerca de cómo piensa usted enfocar su negocio. Y lo que también me interesa saber es qué papel va a desempeñar mi familia y qué es lo que vamos a ganar. ¿Está interesado, pues, en conocer detalladamente mi proposición? Pregunto sollozo. Ante todo, lo que quiero son garantías absolutas de que nadie volverá a atentar contra la vida de mi padre. Replicó Michael, con gravedad. Sollozo hizo un expresivo ademán. ¿Qué garantías puedo dar? La presa soy yo. He desperdiciado mi oportunidad. Usted tiene un concepto demasiado elevado, amigo mío. No soy tan listo como se imagina. Ahora, Michael estaba seguro de que lo único que deseaba sollozo era ganar unos días. Había llegado al convencimiento de que volverían a intentar algo contra el don. Lo que más gracioso le resultaba era el hecho de que sollozo le considerara un desgraciado. Un joven inofensivo, Michael, volvió a sentir aquella agradable frialdad en todo su cuerpo. De pronto hizo una mueca de dolor. ¿Qué ocurre? Pregunto sollozo, alarmado. Creo que he bebido... Yo he bebido demasiado vino. Tengo que ir al baño. Quiero evitarlo, pero no puedo aguantar más. Sollozo lo miró fija y escrutadoramente con ojos negros. Se levantó y sin miramiento alguno le palpó todo el cuerpo. La entrepierna incluida. Michael le dirigió una mirada reprobadora. Ya lo registré cuando subí al coche. Intervino Macluski con frialdad. He hecho lo mismo con miles de personas. Está desarmado. Sollozo no estaba muy convencido. No sabía por qué, pero... Aquel no le gustaba. Miró al hombre que estaba sentado en la mesa que había frente a ellos y con un gesto líndico... La puerta del retrete. El hombre también con un ligero gesto líndico que ya había registrado el retrete y que no había nadie dentro. No tardé mucho, dijo Sollozo de mala gana. Estaba nervioso. Sollozo olía el peligro. Michael se levantó y se dirigió al cuarto de aseo. En el lavabo había una pastilla de jabón color rosa. Michael entró en un cubículo. Le convenía orinar. Lo necesitaba. Lo hizo rápidamente y a continuación deslizó la mano por detrás de la cisterna. Palpó la pistola, que estaba pegada a la pared con esparadrapo. Esparadrapo. Lo sacó. Recordando que Clemenza le había dicho que no se preocupara por las huellas dactilares. Se guardó el arma en la cintura y se abrochó la chaqueta. Se lavó las manos y se mojó el cabello. Con el pañuelo borró las huellas dejadas en el grifo y salió del aseo. Sollozo estaba sentado en su silla con la vista fija en la puerta del lavabo. Michael sonrió. Ahora ya puedo hablar, dijo con expresión de alivio. El capitán McCluskey estaba comiendo el plato de ternera y espaguetis que le habían servido. El hombre estaba contra la pared opuesta y suspiró aliviado al ver que Michael regresaba. Mike volvió a sentarse. Recordó que Clemenza le había dicho que no lo hiciera, que disparara en cuanto saliera del lavabo. Pero algo, tal vez su instinto le indicó lo contrario, tenía la impresión de que al menor gesto sospechoso hubiera caído acribillado. Ahora se sentía seguro. Y también algo avergonzado al pensar en el temblor en sus piernas. Sollozo se inclinó hacia él. Michael, cuya cintura quedaba oculta por la mesa, se desabrochó la chaqueta y fingió que escuchaba atentamente las palabras de Sollozo. Aunque en realidad no comprendía nada de lo que estaba diciendo el turco, en su mente no había lugar más que para la tarea que estaba a punto de realizar. De pronto en su mano apareció la pistola. En aquel preciso momento acababa de llegar al camarero. Y Sollozo volvió la cabeza para pedirle algo. Con la mano izquierda Michael apartó la mesa, mientras su diestra armada quedó con dos palmos de la cabeza de Sollozo. Los reflejos del hombre eran tan rápidos que ya había empezado a apartarse. Pero los reflejos de Michael, más joven al fin y al cabo, también eran excelentes. Se oyó un disparo. La bala práctico, un orificio entre la frente y la oreja de Sollozo. Y cuando salió, la chaqueta del camarero quedó salpicada de sangre y de fragmentos de hueso. Michael se dio cuenta de que no era necesaria una segunda bala. Había visto en los petrificados ojos de Sollozo que la vida se le estaba escapando. No había transcurrido más de un segundo cuando Michael apuntó al capitán Makluski. El policía, atónito, se había vuelto a ser Sollozo como si nada de lo que ocurría tuviera que ver con él. Pareciendo darse cuenta del peligro que corría, por un instante se quedó con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca, observando a Michael con sorpresa. Su mirada indicaba que estaba esperando a que huyera o se entregara. Michael no pudo evitar sonreír mientras se disponía a disparar contra él. El impacto fue defectuoso y en modo alguno mortal. Dio en el grueso cuello de Makluski, quien empezó a dar signos de ahogo, como si se le hubiera adragantado la ternera. Luego el aire pareció llenarse de finas gotas de sangre cada vez que el capitán tosía. Fríamente, con estudiada calma, el menor de los Corleones realizó un nuevo disparo. Esta vez la bala se le metió en la cabeza de Makluski. Acto seguido, Michael se encaró con el hombre que estaba sentado en la mesa, junto a la pared. El individuo no había hecho el menor movimiento paralizado y puso las manos encima de la cabeza. El camarero miraba a Michael con expresión aterrorizada. Sollozo estaba todavía en la silla, con el cuerpo apoyado sobre la mesa, el pesado cuerpo de Makluski. En cambio, yacía en el suelo. Michael dejó que la pistola se deslizara hacia el suelo. Vio que ni el hombre sentado en la mesa ni el camarero se habían dado cuenta de su maniobra. Así que se dirigió a la puerta y salió a la calle. El automóvil de Sollozo seguía aparcado en la esquina, pero el conductor no estaba en su interior. Michael empezó a andar rápidamente hacia la izquierda y ahí dobló a la primera esquina. Un coche se paró junto a él, con la portezuela abierta, y en cuanto él hubo subido, el vehículo salió disparado, vio que al volante iba Tecio, cuyas facciones parecían tan duras como el mármol. —¿Te has cepillado a Sollozo? —preguntó. Por un instante Michael se sorprendió ante la pregunta de Tecio en sentido sexual. —Cepillarse. —A una mujer significaba llevársela a la cama. Era curioso que Tecio empleara esa expresión. —A los dos —respondió Michael. —¿Seguro? —preguntó Tecio. —¿Pude ver sus sesos? —fue la respuesta de Michael. En el coche, Michael se cambió de ropa. Veinte minutos más tarde, estaba a bordo de un carguero italiano. A punto de emprender el viaje hacia Sicilia, dos horas más tarde, el barco empezó a moverse y Michael, desde su camarote, vio las brillantes luces de la ciudad de New York. No pudo reprimir un profundo suspiro de alivio. Estaba fuera de peligro. La sensación no era nueva para él. Michael recordó el momento en que lo retiraron de la playa, de una isla que su división había invadido. La batalla no había terminado, pero una ligera herida motivó que lo trasladaran al buque. —Hospital. También entonces sintió el mismo alivio que experimentaba en esos momentos. La batalla sería infernal, pero él no estaría allí. En el transcurso del día que prosiguió la muerte de Solloz y el Capitán Makluski, todos los capitanes y tenientes de la policía de la ciudad de New York recibieron la misma orden. No habría más juego. La prostitución no sería tolerada ni se efectuarían con ponendas de ninguna clase mientras el asesino del Capitán Makluski anduía suelto. Comenzaron a efectuarse impresionantes redadas por la ciudad. Todas las actividades ilegales quedaron absolutamente paralizadas. Aquel mismo día, un emisario de las familias de New York preguntó a la familia Corleone si estaban dispuestos a entregar al asesino. Se les contestó que ellos sabían que nada habían tenido que ver con el asunto, que no eran ellos los culpables. Aquella noche explotó una bomba en la alameda de la familia Corleone en Long Beach. La bomba había sido lanzada desde un automóvil. Que después de romper la cadena, había huido. Durante la misma noche, dos de los hombres asueltos de la familia Corleone habían sido asesinados, mientras comían tranquilamente en un restaurante italiano de Greenwich. Villez. Corría el año 1946. La guerra de los cinco familias había empezado. Segunda parte. Johnny Fontane despidió al sirviente con un ademán. Te veré mañana por la mañana, Billy, le dijo. El criado de color salió del enorme salón con vistas al Pacífico. Era una despedida de amigos. No la que cabía esperar entre patrón y criado. Y este se marchaba era porque aquella noche Johnny Fontane esperaba compañía. La compañía de Johnny. Era una muchacha llamada Sharon Mowde. Una chica de New York, de Greenwich, Villesh, concretamente. Greenwich. Una muchacha llamada Sharon Mowde. Que estaba en Hollywood para tratar de conseguir el pequeño papel en una película producida por un antiguo amigo suyo que había hecho fortuna. Había visitado los estudios cuando Johnny estaba actuando en la película The Waltz. Johnny le había encontrado hermosa, encantadora y ocurrente. Y le había pedido que fueran a su casa a cenar. Sus invitaciones para cenar eran apetecidas por lo que naturalmente la chica aceptó. Evidentemente Sharon Mowde esperaba que Johnny Fontane fuera directo al garano. Pero Johnny odiaba ese tema. Él odiaba ese sistema. Nunca se acostaba con una chica menos que sintiera realmente atraído por ella. Excepto, claro está, en las ocasiones en que había bebido mucho cuando por lo menos de nada se encontraba en la cama con alguna muchacha a la que no recordaba haber visto en su vida. Además, ahora que tenía 35 años, que estaba divorciado de su primera esposa y separado de la segunda, y que podía escoger entre mil mujeres diferentes, Johnny se había vuelto mucho más selectivo. Sin embargo, Sharon Mowde le atraía, aunque no sabía exactamente por qué. Por ello, la había invitado a cenar. Él no comía mucho. Pero conocía muchachas que pasaban hambre para poder dedicar el dinero a vestir bien. En consecuencia, siempre procuraba que su mesa estuviera bien surtida. Tampoco faltaba la bebida, champán, whisky o coñac, y toda clase de licores. Acostumbraba a servir la comida y los combinados y preparados. Luego llevaba a la invitada a turno a la sala de estar con vistas al Pacífico aquella noche. Una vez en el salón con Sharon, puso unos discos de ella, Fitzgerald, en el tocadiscos de alta fidelidad, y se sentó junto a la muchacha en el mullido sofá. Charlaron de mil pequeñas cosas. De cómo había pasado la niñez. De si le habían gustado los chicos. De si era o no hogareña. De si poseía un temperamento alegre o triste. A Johnny le gustaba saber esos detalles, pues le proporcionaban la ternura que necesitaba para hacer el amor. Se deslizaron sobre el sofá. Él la besó con los labios fríamente y ante la pasiva reacción de ella sintió una gran ternura. Aquella ternura que le permitiría ser un buen amante. Por un instante, Johnny se quedó contemplando el fragmento azul oscuro de Pacífico que le ofrecía al ventanal abierto a la noche. Sharon interrumpió su éxtasis. —¿Por qué no pones un disco tuyo? —le preguntó. El tono de la chica era implorante. Johnny le dirigió una amable sonrisa. —No soy de esos. Respondió. —Te lo ruego. —Por un disco tuyo. —insistió la muchacha. —O mejor aún. —Cántame una canción. —Me echaré en tus brazos. —Igual que lo hacen tus compañeras femeninas en la pantalla. Años atrás, cuando era más joven, había hecho esas cosas y el resultado siempre había sido el mismo. Las chicas adoptaban un aire fascinador, como si estuvieran delante de una cámara. Hace tiempo que había abandonado la costumbre de cantar para una chica. De hecho, hacía meses que no cantaba en absoluto, pues no confiaba en su voz. Además, la gente no sabía hasta qué punto los profesionales dependen de la técnica, sin la cual la voz pierde su gran parte de su calidad. Evidentemente, hubiera podido mover un disco suyo, pero el escuchar su voz le producía la misma vergüenza que siente un hombre gordo cuando muestra fotografías en las que aparece joven y delgado. —Mi voz no está afinada, objetó, además, para serte sincero, estoy cansado de oírme. Ambos me vieron. —Tengo entendido que estás maravilloso en esta película —dijo la muchacha tras unos instantes de silencio. —¿Es cierto que hiciste? —¿Es cierto que la hiciste sin cobrar ni un centavo? —Sólo por una cantidad puramente simbólica. —Repuso a Johnny. Se levantó para volver a llenar el vaso de la muchacha. Le ofreció un cigarrillo y se lo encendió la muchacha. Dio una calada al cigarrillo y bebió un sorbo de licor. —¡Ah! Mientras Johnny volvió a sentarse junto a ella, el vaso de él estaba más lleno que el de Sharon. —Pues Johnny necesitaba animarse. Su situación era la inversa de cualquier otro amante. Él era quien tenía que emborracharse, no la chica. Cuando él no estaba en forma de las mujeres, lo estaban demasiado. Siempre ocurría lo mismo. En ese sentido, los dos últimos años habían sido un infierno. Lo único que podían hacer era dormir una noche con una muchacha desconocida, llevarla a cenar unas pocas veces y hacerle un valioso regalo. Luego debía procurar que la muchacha no se sintiera herida en sus sentimientos por el hecho de haber sido juguete de una sola noche. La mayoría se consolaba con poder decir que habían sido amadas por Johnny Fontane. Y aunque lo que Johnny sentía por ellas no era amor, tampoco se trataba de ser exageradamente puritano. Las mujeres que hacían el amor por él solo por el placer de hacerlo, las que luego se vanagloriaban de haber dormido con Johnny Fontane. Le causaban verdadera repugnancia, pero a quienes le encontraba realmente odiosos eran los maridos de quien decían perdonar a sus esposas al haberles sido infiales. Pues hasta incluso a la más virtuosa le resultaba difícil sustraerse el encanto de un gran cantante y actor como Johnny Fontane. Y eso se lo decía en la cara. Johnny Fontane adoraba los discos de ella. Fitzgerald le gustaba aquella voz tan limpia y aquella forma de vocalizar. Era lo único que realmente entendía. Y sabía que lo entendía mejor que cualquier otra persona del mundo. Ahora cómodamente sentado en el sofá con el coñac, acariciándole la garganta sintió deseo de cantar al unísono con ella. Pero eso era algo que resultaba completamente imposible de hacer en presencia de una persona extraña. Puso su mano libre en el regazo de Sharon, mientras con la otra bebía un sorbo de licor. Sin malicia. Con la naturalidad de un novio que buscaba calor, Johnny deslizó la mano bajo el vestido de Sharon. Como siempre, a pesar de todas las mujeres, a pesar de los años y a pesar de la costumbre al contemplar los blancos muslos de la muchacha, Johnny sintió un agradable calor en todo su cuerpo. El milagro, una vez más, se había producido. Pero, ¿qué haría cuando eso fallara? ¿Cómo le fallaba la voz? Ahora estaba dispuesto. Dejó el vaso en la mesita de centro y se inclinó hacia Sharon. Estaba muy seguro de sí mismo, pero sabía ser tierno. En sus caricias no había obscenidad alguna. La besó en los labios. Sharon le devolvió el beso con... decisión. Pero sin pasión. Johnny lo prefirió así. No le gustaban las mujeres excesivamente apasionadas. Las que actuaban como si el simple contacto de la mano de un hombre bastara para hacer vibrar todas las fibras eróticas de su ser. Luego recurrió a una estrategia que siempre le daba resultado con la máxima delicadeza. La acarició. Y... Acercándose más a ella, la besó profundamente antes de ser famoso. Naturalmente incluso alguna le había bofeteado, pero esta era la única técnica de Johnny Fontane. Por lo general solía darle buenos resultados. La reacción de Sharon fue insólita. Lo aceptó todo, el contacto y el beso. Luego se separó, se apartó un poco y tomó el vaso de licor. Era una negativa fría, pero firme. A Johnny le había sucedido algunas veces, no muchas. Johnny tomó también su vaso y se encendió un cigarrillo. No es que no me gustes, Johnny. Dejó Sharon con voz muy suave. Eres mucho más encantador de lo que había supuesto. Y no es porque yo sea una mojigata, que no lo soy. La verdad es que... Debo sentir algo para entregarme a un hombre. ¿Me comprendes? A Johnny Fontane sonrió la muchacha le gustaba. Y yo... ¿No te hago sentir nada? Interrogó. Ella parecía algo violenta. Mira, cuando tú eras un gran cantante, yo era todavía una niña. Pertenecemos a generaciones distintas. En serio, no es que yo sea una beata. Si fueras James, Dan o alguien de mi generación, no tardaría ni un segundo en lanzarme en tus brazos. Ahora ya no le gusta tanto la chica. Era dulce, graciosa e inteligente. No se había lanzado sobre él. Ni había intentado utilizarlo para introducirse en el mundo del cine. Era realmente una buena chica, pero había otra cosa. Algo que le había sucedido en alguna otra ocasión. Era la clase de chicas que aceptaban una invitación con el propósito de llegar hasta el final. Prescindiendo de lo mucho o poco que le gustara el nombre. Solo para poder ir pregonando. Por ahí lo interesante que les había resultado tener una aventura con una estrella de Hollywood. Johnny era ya un hombre experimentado y comprendía la situación. No se irritaba por aquellas naderías. Ahora que a la muchacha ya no le gustaba tanto, Johnny Fontani sintió un gran alivio, bebió un sorbo del licor que tenía en el vaso y contempló el océano. Espero que no esté disgustado, Johnny, dijo la chica. Sospecho que no sé estar a la altura de las circunstancias. Supongo que en Hollywood una chica se entrega con la misma facilidad con que se da un beso de despedida. Todavía no estoy acostumbrada. Johnny sonrió y le acarició la mejilla. Luego con mucha discreción bajo el vestido de Sharon hasta cubrirle las bien torneadas rodillas. No estoy disgustado, dijo. Me encanta encontrarme con una muchacha anticuada. Lo que no le dijo fue el alivio que sentía. Y afortunadamente no tendrían que interpretar el papel del gran amante, evitando así la posibilidad, por otra parte, muy grande de defraudar a la chica. Además, se ahorraría tener que aparentar como en la pantalla que era la encarnación de una bella imagen. Bebieron otra copa, intercambiaron algunos fríos besos y luego Sharon decidió que debía irse. ¿Puedo invitarte a cenar alguna noche de estas? Dijo Johnny educadamente. Sharon se mostró absolutamente honesta. Sé que no interesa perder el tiempo gracias por la maravillosa velada hoy. Algún día podré contar a mis hijos que un día cené con el gran Johnny. Fontane, a solas en su departamento. Y podrás decirles también que no ocurrió nada, dijo Johnny. Ambos se echaron a reír. No me creerán, replicó Sharon. Johnny siguió la broma. Si quieres, lo certifico por escrito. La muchacha dijo que no. Y Johnny Fontane prosiguió. Si alguien duda alguna vez de tu honestidad, llámame. Yo les diré que te estuve persiguiendo por mi apartamento, pero que tú supiste guardar tu honra. Se dio cuenta de que había sido excesivamente cruel cuando vio en el rostro de Sharon una expresión dolorida. Le estaba diciendo lisa y llanamente que no había insistido mucho. Johnny acababa de robarle el dulce sabor de su victoria. Ahora la muchacha creía. Creería que era su falta de atractivo lo que le había dado el triunfo. Y cuando hablara de cómo había sido... Cómo había sabido resistir a los encantos de Johnny Fontane, Tendría que añadir. Claro que Johnny no insistió mucho. Si alguna vez te sientes agradecida... Si alguna vez te sientes desgraciada, llámame y te lo ruego. Dijo Johnny. Al ver la triste expresión de la chica, Piensa que no tengo por qué querer aprovecharme de todas las muchachas que conozco. Lo haré, respondió Sharon y salió del apartamento. Johnny tenía una larga noche por delante. Podía haber recurrido a lo que Jack Waltz llamaba la fábrica de carne. El rebaño de aspirantes y estrellas siempre bien dispuestas a complacer a todo un hombre famoso y atractivo. Pero lo que Johnny quería era otra cosa. Ternura, comprensión, un poco de amor desinteresado. Pensó en su primera esposa, Virginia. Ahora que su trabajo en la película había terminado, tendría más tiempo para los niños. Quería volver a formar parte de su vida. Virginia también se preocupaba por Virginia. Ella no estaba preparada para soportar a los Don Juanes de Hollywood, que sentirían orgullosos de contar a todo el mundo que se habían acostado con la primera esposa de John Fontanet. Que él supiera que nadie podía ufanarse de ello. De su segunda esposa, en cambio, eran muchos los que lo hacían, pensó amargamente. Descolgó el auricular del teléfono. Reconoció de inmediato la voz de Virginia. Cosa que, por otra parte, nada tenía de sorprendente. La había oído por primera vez cuando él tenía diez años. Ambos habían sido compañeros de escuela. —Hola, Ginny. —¿Estás ocupada esta noche? —¿Puedo venir a charlar un rato? —Bueno, accedió Virginia. —Pero los niños ya están en cama, no quiero despertarlos. —No te preocupes, repuso Johnny. —Sólo quería hablar un poco contigo. Ella se esforzó por disimular su preocupación. —¿Es algo grave? ¿Qué ha ocurrido? —Nada. Replicó Johnny. —Hoy he terminado la película y me apetece charlar contigo hasta tal vez... ...podré ver a los niños, procurando que no se despierten. —Muy bien —muy bien —dijo Virginia— y quiero que sepas que me alegro de que consiguieras el papel. —Gracias. Estaré ahí dentro de media hora. Cuando llegó a su antiguo bar en Beverly Hills, Johnny Fontaine, sin salir del coche, se detuvo a contemplar la casa. Recordó lo que su padrino le había dicho que debía tomar la rienda de su propia vida. Lo importante era saber lo que uno quería. ¿Lo sabía él? Su primera esposa le aguardaba en la puerta. Era hermosa, menuda y morena. Una bonita chica italiana. El tipo de muchacha en la que uno podía confiar plenamente incapaz de una infidelidad. Había sido muy importante en su vida. ¿La quería todavía? Se preguntó. Y la respuesta fue negativa. Por una parte, se sentía incapaz de hacerle el amor. Y por otra parte, había ciertas cosas que ella nunca podría perdonarle. Cosas que nada tenían que ver con el sexo. De todos modos, entre ellos no existían enemistad alguna. Virginia le sirvió un café y unos pastelitos hechos en casa. —Siéntate en el sofá —le dijo. —Pareces cansado. Se quitó la chaqueta y los zapatos y se aflojó la corbata. Virginia, que estaba sentada en una silla frente a él, dijo con una triste sonrisa en los labios. —Es gracioso. —¿Qué te parece gracioso? Dijo Johnny mientras sorbió un poco de café. Con el que se manchó la camisa. El gran Johnny Fontane no tiene ninguna chica con quien salir. —Respondió ella. —El gran Johnny Fontane se contenta con poder seguir demostrando que es un hombre. —Replicó el cantante. —No era corriente que hablara de forma tan directa. —¿Tan mal estás? —preguntó Jenny. —Ginny un poco alarmada. —Johnny le dirigió una afectuosa mirada melancólica. —Una sonrisa. —He estado con una chica en mi apartamento, pero me ha rechazado. —Lo malo es que... —me ha alegrado. Sorprendido vio por pasar el rostro de su ex esposa un ramalazo de ira. —No te preocupes por esas zorras, le dijo. —Seguramente ha imaginado que era la única forma de que te interesaras por ella. —Johnny vio que Virginia estaba realmente enfadada con la muchacha que lo había despreciado. —No importa, al diablo con todo. —No se puede ser eternamente joven, y ahora que ya no puedo cantar, me parece que las mujeres ya no se echarán en mis brazos. Ya no me encuentran tan atractivo. —De todos modos, siempre has estado mejor en persona que en la pantalla. —Observó Virginia con sinceridad. —Johnny negó con la cabeza. —Es que... —Es que... —Estoy engordando.